Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano. Cerrado, ACOPI Centro Occidente, somos la organización gremial de las MIPIMES colombianas. Fomentamos la construcción y aplicación de políticas públicas y estrategias encaminadas al desarrollo sostenible y competitivo de los microindustriales de la región. Él es Iba Muñoz, el director de ACOPI. ¿Todo esto lo se le va dando a cabo? Estamos trabajando duro en varios frentes. El tema de Pactos por la Innovación, un convenio que nos permite fortalecer en los empresarios de la región un proceso de mejora continua al interior de sus organizaciones, de que se transformen, que empiecen a encontrar nuevos caminos. Ya lo habíamos hablado en una entrevista anterior, el tema de transformación digital hace parte de ese camino. Y estamos trabajando un tema que nos parece de vital importancia y es cómo fortalecer los modelos de internacionalización de nuestros empresarios. Porque el sector MIPIME se ha concentrado mucho en la casa, en la parroquia. Y hoy entendemos que tenemos oportunidades de internacionalizar a los empresarios y para eso hay que empezar a trabajar todos esos modelos de cambio de cultura y de intencionalidad en llegar a nuevos mercados, que es el objetivo de cualquier empresario para crecer. Yo tengo una empresa que se llama Canal Véalo y hago eventos y promociono y hago asesorías. ¿Vincularme a Copi, en qué me beneficia? Primero, la representación gremial. Hemos trabajado desde antes de la pandemia, pero en plena pandemia trabajamos muy de la mano de los empresarios, siendo el canal de comunicación con la institucionalidad para lograr que se movieran los calendarios tributarios, para buscar nuevas leyes que favorecieran a los empresarios. Hace dos años logramos que se promulgara la ley de pago a plazos justos para mejorar las condiciones financieras de nuestros empresarios. Venimos trabajando con las normativas nacionales en temas tributarios, en temas laborales para fortalecer a los empresarios y fortalecer esa institucionalidad. ¿Económicamente cómo está a Copi? A Copi viene saliendo de una crisis que ya todos conocen. Venimos levantando de una mala administración que desafortunadamente nos puso en unos aprietos y en medio de una pandemia, porque después de que se hizo el cambio, se vinieron todos los procesos de pandemia, paro y todos estos temas que nos han afectado. Incluso hoy el tema electoral ha frenado mucho los negocios porque hay incertidumbres. La gente tiene bastante ansiedad por todo este proceso electoral, pero ya viene el gremio saliendo a flote. Tenemos unos procesos que nos permiten creer que tendremos un año 2022 muy bueno y que incluso tendremos unos convenios del orden nacional que nos permitan ayudar a fortalecer el tejido empresarial. Iván Muñoz, director de Copi, aquí en Pereira, en el canal Véalo. Somos los mejores. Gracias.